Cambió los conventos por zapatos brancos cuadran Y dejó su ropa mohada por limas en diamantada Hoy ya no tomaba, llena ni mezcalitos Hoy trae botellas de whisky, de esas del sello rojito Ya no ande en bici, ahora ande en una que llene El solotito buchón, dejó de rayar paredes Y es que se metió a la marca, le sobra dinero Le llueven las viejas y los carros nuevos Trae ropa de marca, es todo ranchero Le gustan los buenos lucos, la piel se amanece Con grupos norteños, con plumitania Que no le pegue el sueño, es diez parraneros ¡Casi suena conmigo norteño, pariente! De Mazatlán, el ángel conocido Ya no escuchas, hay preestil Escucha puros dolidos Se contagió del movimiento alterado Al millón vive el viejón Y ahora es muy arremangado Y aunque cambió todo lo que había en su armario Sus costes de puticen, no deja de ser del barrio Y es que se metió a la marca, le sobra el dinero Le llueven las viejas y los carros nuevos Trae ropa de marca, es todo ranchero Le gustan los buenos lucos, la piel se amanece Con grupos norteños, con plumitania Que no le pegue el sueño y andan diciendo Que solo se hizo muchón Que solo se hizo muchón Que solo se hizo muchón Que solo se hizo mucho antes de tener el equipo Y lo más es un vídeo Que solo se hizo mucho más Y lo más es un vídeo